Cancillería regañó a embajadores que participan en COD-16. Les hizo fuerte advertencia por culpa de Roy Barreras. Este jueves 24 de octubre se lleva a cabo el cuarto día de la conferencia de las partes COD-16 que se está celebrando en Cali, Colombia. En este importante evento se están tratando temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, el calentamiento global, la biodiversidad, entre otros. En ese sentido, líderes de diferentes partes del mundo, políticos, influencers y todo tipo de personalidades públicas han llegado hasta la capital del Valle del Cauca para hablar acerca de las acciones que se deben llevar a cabo para el cuidado y la preservación del planeta Tierra. Tema que, pese a su crecimiento en los últimos años, todavía genera mucha resistencia y no se toma totalmente en serio, por lo que la COD-16 está siendo un espacio para generar conciencia. Una fuerte polémica estalló y tiene en el ojo el huracán a Roy Barreras, embajador de Colombia en el Reino Unido, quien se tuvo que pronunciar después de que comenzara a circular la información de que, supuestamente, estaría haciendo lobby aprovechando que llegó al país para estar en la COP. Según se indicó, el exsenador fue visto en el Congreso durante la discusión de la elección de la directora administrativa del Senado, con el objetivo, al parecer, de ayudar a Astrid Salamanca, quien aspira a llegar a ese cargo. Ante la polémica, el mismo Barreras tuvo que pronunciarse negando que esto fuera cierto y asegurando que estuvo en el Congreso para informar al presidente del Senado de la realización de un foro que precisamente se realizaría en el evento para el que vino a Colombia. El embajador afirmó que solicitó que se designara una comisión de senadores para que participaran en la charla. Jalón de orejas. La información comenzó a circular rápidamente por lo que la Cancillería colombiana decidió jalarle las orejas a los funcionarios y advertirles que estaban en el país con el único objetivo de hacer presencia en Cali para participar en la COP. Por medio de una circular firmada por Paula Vázquez, secretaria general, se le recordó el propósito de su estancia. De acuerdo con el ministerio, los funcionarios están en la Cumbre Mundial con el fin de prestar apoyo y acompañamiento a los diferentes eventos donde participan las delegaciones de los países invitados. En ese sentido, les recalcó la importancia de cumplir la cabalidad con cada uno de los puntos. Se le recuerda a los señores funcionarios y contratistas el deber imperativo de cumplir estrictamente con el objetivo, agenda e itinerarios previamente aprobados en el acto administrativo, y soportes que justifican su comisión, indicó la cartera. Al tiempo, les pidió abstenerse de realizar actividades y desplazamientos que no estén previstas en la comisión y en el marco del evento en mención. Es importante tener en cuenta que el incumplimiento de las disposiciones previstas en el acto administrativo que autorizó su comisión puede acarrear eventuales responsabilidades administrativas y disciplinarias, agregó. Por último, la Cancillería instó a los funcionarios a un estricto cumplimiento de las disposiciones administrativas. El mismo día en que se conoció la circular, Barreras publicó un video en su cuenta de X y aseguró que era falso que estuviera siendo un lobby y recalcó que se estaba tergiversando lo que verdaderamente pasó. Mi condición diplomática no me permite participar en un evento de esa naturaleza, recordó. Además, el embajador también aprovechó su pronunciamiento para destacar los recursos con los que cuenta Colombia. Nuestra patria tiene una biodiversidad maravillosa. Tenemos agua, aire, tierra fértil, minerales estratégicos, ríos voladores de la Amazonía hasta el Pará, y un potencial enorme en bioeconomía. Puntos muy altos en diversas especies.